Bienvenidos a esta consagración de San José que estamos organizando a través de Frisidim y Mater Fátima. Gracias por acompañarnos. Hoy comenzamos el día octavo, el día número ocho de este itinerario, de este caminar de la mano de nuestro queridísimo San José. Imagínate tú como un niño pequeño que también extiende la mano a su padre y el padre te va llevando poco a poco. Qué mejor que San José para llevarnos a una vida profunda de espiritualidad, de contemplación en la oración y por lo tanto de una transformación interior, de una santificación ardua, profunda, digamos auténtica, que nos lleve a Mara María con todo nuestro corazón y a Jesús como nuestro Señor y el único que nos puede llevar al padre. Bien, pues estamos en ese itinerario, en ese conocimiento, en ese descubrimiento, en esa meditación de los grandes misterios de Cristo a través de San José. También él es un, digamos, un guía experimentado, un guía válido para poder mostrarnos los misterios del Salvador. Él fue su padre. Cómo no, también preguntarle al corazón de San José que nos ayude a comprender mejor a Jesús. Bien, pues vamos directamente a hacer esa oración de luz del Espíritu Santo para que nos guíe, nos modele, porque al final es la Trinidad la que se revela al hombre a través de sus santos, a través de muchos medios que, sacramentos, su palabra, los ángeles, y pues ahora hemos tomado el camino del patriarca San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe, y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Hoy leemos la Palabra de Dios de San Lucas 22, 24, y siguientes. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén a fin de presentarlo al Señor, según está escrito en la ley de Moisés. Entonces, todo varón, primer nacido, primogénito, será llamado santo para el Señor, y a fin de dar en sacrificio, según lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Palabra de Dios, palabra del Señor, perdón. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, se dan cuenta que la ofrenda que ellos ofrecían era la ofrenda de las familias pobres. O sea, no tenían ni siquiera para un corderito nada. Tortolitas y pichones, que era lo que podían pagar las familias pobres, pues ahí está, fíjense, la grandeza también del Salvador. El Creador del Universo se hace pobre. Todo es un testimonio de amor, por un lado, y por el otro lado, un ejemplo a imitar. Por lo tanto, me enamoro de Jesús por todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que me ha dado, por todo lo que me hace experimentar de su amor, pero también sirve como de modelo. Oye, yo, que soy el creador de todo, no me apegué a nada. Oye, tú, que no eres nadie, no te puedes apegar al dinero, a tu salud, a tu fuerza, a tu vanidad, a tu físico, a tu deporte, a tus casas, tu trabajo, tu fama, porque el Dios de dioses, de todos los dioses, no hay un Dios como él. En el Antiguo Testamento no fue sacando todos los dioses con minúsculas del pueblo de Israel para quedarse como el único Dios. Pues ese Dios se hizo pobre. Y yo, ¿ahora voy a reclamar algo? ¿Quiero algo? ¿Deseo algo para mí? ¿Creo que me merezco algo en la vida? Cuando él nace en un establo, ¿qué voy a pedirle yo al Señor? O al mundo, ¿no? Sobre todo el coqueteo es con el mundo, no con el Señor. Si uno sigue al Señor, se da cuenta cómo debemos vivir, como San José. La meditación, en su vida escondida e envidiable, porque es que San José, vaya que sufrió, pero estuvo con la Sagrada Familia. Dulce sufrimiento. La Sagrada Familia pasaba los años ejercitándose en las virtudes. O sea, en la fuente de las virtudes, leccionaba a la más santa y al más santo. Que eran la admiración del cielo. Hasta los ángeles se habrán admirado, bueno, de la Inmaculada se plegaban, era su reina. Pero de San José diciendo, mira, él nació con el pecado original, ¿eh? Y mira cómo es, cómo se entrega, cómo obedece, cómo es fiel. Impresionante. ¿Quién penetrará estos misterios, Señor? De Jesús, de la Sagrada Familia, en pocas palabras. Una, oh, vida sencilla, es como una oración. Oh, vida sencilla amparada por la sombra bendita de San José, que encubría la virginidad de María, la grande, la reina, la, 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 el alma más luminosa, discreta, escondida, sencilla. Escondía también la divina maternidad, y aún el Espíritu Santo, porque ella concibió por obra del Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo estaba vivo, presente en esa Sagrada Familia. Era el que conducía a la Sagrada Familia. Es obra capital, es su obra capital, el fruto del vientre de la Virgen, por obra del Espíritu Santo, y él apagaba, fíjate, para que no se notara, para que el mundo no se quedara sorprendido, porque no había llegado el momento, y pasaban por una familia humilde y sencilla. O sea, los dos más brillantes, Dios, por un lado, hecho hombre en Jesús, y la Virgen María, la criatura más bella, más luminosa, es una expresión espiritual, San José, como que los cubría en esa cotidianidad, de una familia pobre, sencilla, humilde, trabajadora, simple, etc., para que no brillaran tanto, porque no era el momento. Que humilde, fíjate, ¿cómo los cubría con uno, siendo humilde y sencillo carpintero? y siendo esposo de la Virgen. ¿Quién es San José, el patriarca, el patrón universal de la Iglesia Católica? O sea, ahora sí, ya sabemos quién es San José. El señor que hace muebles ahí de la esquina, así era San José. Por eso cuando nace Jesús, o sea, sale Jesús a la vida pública, dicen, el hijo del carpintero, si conocemos al carpintero, o sea, hace muebles, es pobre, y de ahí sale el Mesías, el que va a reconducir el reino de Israel, o sea, el pueblo de Israel, el que va a libertar el pueblo de Israel, y ellos ya estaban imaginando reinos temporales. No, hijo, el que va a conquistar no solamente el reino temporal, sino el reino eterno, era hijo del carpintero. Así lo quiso. Los apóstoles y los demás santos tuvieron por misión predicar a Jesús y llevar su nombre hasta los últimos confines de la tierra, tú también, y yo. Pero nuestro amado San José no tuvo esa misión. Fue predestinado, preparado, desde la eternidad por parte del Padre, para ocultar la gloria hasta el tiempo de su manifestación, treinta años después, para mortiguar sus reflejos, para favorecer sus retardos y sus sorpresas. Puedes imaginar si Cristo brillara con toda su divinidad. Bueno, ya lo he escuchado por ahí, lo he leído por ahí, no recuerdo en qué lectura que le decía el Señor, no sé si era santo, pero es bonito el pensamiento. Dice, mira, si yo les mostrara el reflejo de mi divinidad, en la Eucaristía, nadie se acercaría a comulgar. ¿Por qué? Porque te sentirías vergonzoso de tu pobreza, de tu pecado, etcétera. Dice, por eso me escondo, para que la gente se acerque sin miedo y pueda recibir mi gracia sin quedarse impactado. Por eso es Jesús escondido. Pues aquí, San José también esconde esa virtud, esa gracia, ese conocimiento, esa sabiduría, esa riqueza espiritual de María y Jesús, en una, digamos, una familia cotidiana, sencilla, normal. Era Jesús todo de San José. Él estaba abismado en contemplación. San José, maestro de oración, de contemplación. Recibía de él no solo sus virtudes, sino el amor del Padre. Y él, pues, era totalmente iluminado, completamente iluminado por la divinidad, la Trinidad. Oh, qué vida tan envidiable, alejada del mundo y muy cerca del cielo. Ah, San José estaba en el cielo. No sin sufrimiento. Aquí no hay persona que no sufra. Todos, desde Jesús hasta el último, todos vamos a sufrir, pero si uno sufre por amor, si sufre uno en Dios, pues es un cielo. El sufrimiento se convierte en una gracia, en una alegría. No porque sea fácil, sino por la razón que nos da. Dame la José Santísimo. Protege mi hogar. Mira, ahora vamos a aplicarlo a ti. Protege mi hogar. Ahuyenta de él al demonio. Al mundo, la carne, que no venga el pecado a nuestra familia. Para que reine solo Dios en nuestros corazones. Fuera de mi casa, las malas lecturas, las críticas, diríamos también las redes sociales, que pudren el corazón de muchos jóvenes y de familias. Las murmuraciones. Que se vayan lejos de nosotros, de nuestra familia. Eso todo lo estamos pidiendo por intercesión de San José. que se vayan las amistades dañosas, los que vienen a hacer daño a mi familia, que se alejen de nosotros. Los respetos humanos, para que nos lancemos a predicar como familia evangelizada. Hacer misiones, por ejemplo. Que nos rodea una atmósfera sólida de piedad, de virtudes, de virtudes, de sencillez. Sé siempre, amado, santo, el modelo y el amparo de nuestra vida. Y te decimos todos, así sea. Amén. San José, protege mi familia. ¿Qué nos dice el Padre Peña? La Sagrada Familia fue una familia perfecta. Eso es lo que Dios espera. Que tú y yo, en nuestras familias, imitemos el modelo de la Sagrada Familia. Donde había amor, unión, comprensión. Dios estaba presente. Dios era el centro de la Sagrada Familia. En la persona de Jesús, para formar un auténtico matrimonio, esto lo dice la tradición, se necesitan tres personas. Matrimonio, no estoy hablando de familia ahora. Matrimonio dice, no, el matrimonio es la esposa. Faltan tres, son tres. Ahí está el problema, que muchos han formado un matrimonio en dos y se cae. Padre, pero no quedamos que el matrimonio era el hombre y la mujer. ¿Quién se va a meter al matrimonio? El que le da vida. El que lo mantiene fiel, fuerte, santo, vigoroso. El que lo encamina hacia el cielo. Dios. Por eso la Sagrada Familia es modelo primero de matrimonio, entre esposo y esposa, porque estaba ahí Dios en medio de ellos, de esos dos corazones. Y después ya viene la familia. Ahora estoy hablando del matrimonio. Pues el matrimonio necesita tres. La familia necesita más. Ya serían cuatro. Entonces, el esposo y la esposa, el hijo o los hijos, y Dios, especialmente a través del Espíritu Santo. la falta de amor a Dios en un matrimonio hace que se caiga el matrimonio. Es indispensable. No hay matrimonio si no hay amor a Dios. Y vean cómo están las estadísticas de los matrimonios. Como muchos ahora son ateos o no creyentes o se consideran gnósticos, etcétera, forman familias al margen de Dios, la mayoría se cae. En España no hay estadística que, no sé si el 60%, pero sí, algo muy alto, no pasa, no perseveran de cinco años los matrimonios. ¿Por qué? Porque no hay Dios. Es un país que ya se alejó de Dios hace mucho tiempo. La Sagrada Familia, entonces, Jesús era el centro de la vida de José y María. Toda su existencia estaba dirigida de José y María a servirle, a amarle, a hacerle feliz. Qué hermosa, dice el Padre Peña, qué hermosa sería una familia o el papá, los papás, en este caso papá, dedícate a ser feliz a tu familia. No tienes otra prioridad. La familia unida, siempre feliz, así era la Sagrada Familia, el centro, fíjate, y luego vamos a hablar, el Padre Peña nos hace ver, la Sagrada Familia era la familia que marcaría la historia del mundo. No es cualquier familia. Toda familia repercute en la historia de la humanidad, fuertemente, no cualquiera. Por eso no podemos dejar caer ninguna familia. Tendríamos que ayudar a todas las familias a que se mantengan unidas, fieles, etcétera. No puede caer ninguna familia porque marcan la historia. Ahora, la Sagrada Familia fue crucial para la historia de la humanidad, para la historia del mundo. José es imprescindible porque él es el padre de toda familia, modelo de papá de toda la familia, también de todos los miembros de la familia. Los hijos podrían invitar a San José, pero vamos a localizarlo un poquito más en la figura del padre. Los papás de familia tendrían que mirar a San José como modelo de la familia. Porque fíjate, San José dice, el misterio de la encarnación lo sitúa al lado de la Virgen para acompañarla, cuidarla, vigilarla, protegerla y lógicamente el fruto de su vientre que es Jesús, que es Dios. Entonces, San José se dedica a cuidar lo más preciado para Dios, su hijo unigénito y su esposa, su hija, su madre. Y él tuvo que ser agraciado, prevenido en todas las gracias para poder cumplir su misión. Dios estaba, le concedió todas las gracias que San José necesitaba y San José fue generoso y correspondió con toda la fuerza las gracias. Tenía fuerzas físicas, dice la tradición que cuando se casó, no la tradición, la revelación de Beata Catalina de Emerick, que están aprobadas por la iglesia, que San José tenía 30 años cuando se casa. Él se dedicó a cuidar la familia, procurar el alimento, trabajaba cada día, estaba en plenitud de sus fuerzas humanas, una madurez suficiente como persona, un hombre ya maduro, serio, responsable, y estaba listo para hacer frente a su misión, a sus responsabilidades. Te puedes imaginar a María y José antes de que viniera el niño Jesús, después de trabajar San José, que se sentara, no sé, en el porche, ahí en el, no sé, en la salita o en la calle a ver pasar a la gente, no sé cómo sería la vida de aquel entonces, pero los dos hablando, qué coloquios, qué espiritualidad, qué amor, qué intercambio de gracias de uno a otro, o sea, habrá sido impresionante, ¿no? San José contándole sus cosas, sus anhelos, sus alegrías, etcétera, ya estás embarazada, ya va a venir el Salvador, aquella promesa que te esperaba el pueblo de Israel, mi pueblo, la descendencia de David, ¿te acuerdas que nos dijo, nos dijo que vendría de David el rey, yo soy descendencia de David, no soy nadie, es pobre, decía San José seguramente, soy pobre, por lo tanto no es la nobleza de los bienes, sino la nobleza espiritual de una promesa que Dios está cumpliendo, pues te puedes imaginar esos coloquios entre José y María, enamorados de su hijo, ¿con qué cariño hablarían, se ayudarían, se servirían? Ahora ya después estando el niño Jesús, ¿cómo lo cuidarían, cómo jugarían con él? O sea, los padres estarían abocados totalmente al niño, no faltaron días difíciles seguramente, pero eran padres felices, lo llenaban de amor, de ternura y él correspondía con besos, abrazos, era un niño feliz, era una familia feliz, pobre, con dificultades, etcétera, con grandes luchas, pero era una familia feliz. ¿Cuánto sufría San José sabiendo lo que le iba a pasar a María y seguramente supo que iba a morir antes de ver a su esposa en ese suplicio delante de Cristo, en el Cristo crucificado? Pero bueno, él sabía que era el paso previo a la salvación, entonces él sufría en silencio y lo ofrecía por amor. Por lo tanto, la Sagrada Familia siempre unida eran tres en uno, ahora sí estoy hablando de la familia, no del matrimonio, tres en uno, Jesús, María y José siempre unidas. Como es la Trinidad, lógicamente, la distancia de diferencia es grandísima, este es Dios, esta es la Sagrada Familia, hay uno de los miembros, es Dios, pero no los otros dos, en cambio ya las tres personas son Dios. Bueno, tan unida, tres en uno, la Trinidad en la Tierra le han llamado en algunos lugares, los corazones eran uno solo, se entendían, yo creo que había muy pocas palabras en esa familia porque basta las miradas, todo le decía la respuesta al corazón, entonces José miraba a Jesús y le mostraba su amor, Jesús le correspondía con una sonrisa y se derretía a su papá, la Virgen María se desvivía por darle de comer a su marido para que tuviera las fuerzas para trabajar y San José se iba a trabajar a su carpintería con mucha ilusión, sabiendo que iba a llevar el pan a su casa, María Feliz viendo cómo crecía su hijo, cómo se le abrazaba su hijo siendo Dios al regazo de su madre, entonces imagínate, era una familia de intercambio de amor, una unidad profunda, la Trinidad en la Tierra, un gran corazón, el corazón divino de Jesús es lo más grande y dentro de él está el inmasculado corazón de la Virgen María y dentro de él está San José, ¿sí? entonces tres corazones en uno es el mejor medio para llegar a María es José y para llegar a Jesús es María. San Juan Eudes, dos citas de santos muy bonitas, muy hermosas, decía, después de Dios, San José tiene el primer puesto en el corazón de María, efectivamente, María no tenía otro amor que su esposo, porque María era toda de José como la esposa del esposo, obediente, fiel, cariñosa, ocupada por su esposo, etcétera, virgen en los dos, pero siempre sirviéndole. Así, el corazón de María es de José, lógicamente, el corazón de José es de María. Por otra parte, es claro que Jesús es un solo corazón con María, entonces, y como María es un solo corazón con José, resulta, esa es la conclusión, que José tiene un solo corazón con Jesús y María. San Juan Eudes, esto no es una opinión de cualquiera. San Leonardo de Puerto Mauricio también tiene otra frase, muy bella. La escalera que conduce al cielo tiene tres escalones, Jesús, María y José. Vuestras oraciones son confiadas en primer lugar a San José. San José las entrega a María y María a Jesús. Descendiendo las respuestas, pasan de Jesús a María y María se las ofrece, mira, lo que ha dicho Jesús es esto y le da las bendiciones. Jesús hace todo por María porque su hijo, no debe desobedecer un hijo y más en cuanto a la obediencia del Dios mismo, por lo tanto, es una obediencia fiel para siempre. Entonces, lo que pide a María su hijo, su hijo se lo concede y José lo tiene todo por ser esposo de María y padre de Jesús. Bueno, ¿qué hacer en concreto? Prepárense. No, trataré de no resaltar ni llamar la atención de nadie. Estar escondido con Cristo en Dios, decía San Pablo, ¿no? Así, imitando la humildad de San José. San José era discreto, sencillo, pero muy virtuoso. Su brillo está ahora, pero cuando vivía pocos reconocieron el grande santo que tenían delante. Por su humildad, sencillez, silencio, escondía todas las maravillas que Dios había obrado en él y que estaba obrando en él en esos momentos. Bien, les doy la bendición y nos vemos mañana. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe y en ella encontraré la esperanza y la caridad. Hasta mañana.